qué onda gente del mundo de youtube les habla pocametalc80 y este va a ser un video grabando un video pero no no va a ser nada de pokemon ni de un juego ni nada por el estilo sino que va a ser de yo haciendo el reto de intenta no reír si gente este ya conoce a mucha gente que hizo este tipo de retos que si no me voy a quedar atrás aparte porque vi a uno de mis escritores se llama pero el ángel si no me equivoco es que nunca me dijo su nombre real la cosa es que me di bueno yo vi su canal y se grabó pues haciendo este evento y pues está y debo nacionales yo no soy de esas personas que se venían tan fácilmente y tampoco de las que se quedan así un tiempo larga con la boca no digamos que soy un intermedio así que pues espero que les guste este vídeo que se divierta viendo mi cara y si no le gustó haré otro más porque me quedé gusten vídeos y bueno pues para que sea más interesante esto haré comiendo porque imagínate está viendo mientras comer así que bueno espero que no vaya a estar en el momento estaba en el vídeo no no vaya a ser tan ruidazo como si fuera vaca así que bueno empecemos quien vive en la piña debajo del mar tu puta madre no déjame subirle a woman no sé qué tiene a a a a a a a a jajajajajaja vea mi cara, no se ve yendo pero que que es gado que tiene esta gente en la cabeza ¿No se siente bien? Pero que pinche pedo No encuentro la lógica de esto, así que... no Ese soy yo cuando no llevo el examen Yo me esperaba de We Will Rock You Un borachito... dos borachitos... Lo que es... Te lomarketare 招ir Debo ... no alguien explique la lógica de eso se va a caer me llame Dark Chocolates a.k.a Young Sexy Motherfucker llevas un tapaje a ver como ya quedo no, aquí no lo vi y es pero que chengados Un perro cayente, literalmente ¡Andale, por puta! A veces no entiendo la gente que tiene por la cabeza ¿Qué es esto? ¿Mátimos lo que hay o qué? Al parecer, sí Bueno, nos vamos a ver otra vez, a ver quién está desde arriba ¡Andale, por puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te fuiste? No, sigues ahí No me reí No me estoy yendo Ve mi cara ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué demonios? No me reí Ay, se le va a caer todo el tejado Y él también se cayó No está caída Se va a pegar a la cámara Estos niños, ¿cuándo aprenderán? Les digo, ¿cuándo aprenderán? Menudo putas eso que se dio Buen día, grupo Buen día, grupo ¿Qué es lo que me da a limpiar la casa? Está jodiendo con tu celular y todo el día Esa era yo cuando empezaba ¿Qué mierda? Miren agua Ojo Ya lo vi No, 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 no No, no, no Número ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué pasa? por niña de tu te pinches en esta sin meterlas bueno no No sé, ah, si no, intento. Creo que hasta aquí lo dejaremos porque la verdad no me agredí, para nada. Así que gente, si quieren más o si quieren alguna otra video de acción diferente de ser de risa, de miedo, de no sé qué, por favor deje en los comentarios y si quieren más videos así, o así grabando en cara, también. Adiós.